¿Más detalles de esta operación antiterrorista? Sí, pues aún no podemos ofreceros esas imágenes porque se acaba de producir hace escasos minutos. Se ha finalizado ya el registro de la vivienda de Gurutz Aguirre Sarove y como pueden observar, la erchanza todavía continúa en la vivienda de la otra detenida. Las detenciones se han producido en torno a las tres y media de esta madrugada y Gurutz Aguirre Sarove podría ser, según fuentes de la investigación, el presunto asesino del que fuera jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagaza Ortundúa. Un atentado que, como venimos diciendo, estaba aún sin resolver porque ningún testigo había reconocido al autor material en el lugar de los hechos y porque la única prueba, el único rastro de ADN que se encontró en el lugar no había dado un resultado positivo. Y según la policía sospecha que ese rastro de ADN podría pertenecer a Aguirre Sarove. El detenido hacía una vida legal, se desconocía su vinculación con ETA hasta esta investigación aunque ya había sido fichado por altercados de violencia callejera. Este no era el caso de la otra detenida de Aitsiber Esquerra que ya había sido encarcelada del 2003 al 2005 por su colaboración con ETA. Esta es la segunda operación de la Unidad de la Lucha Antiterrorista de la Erchancha creada con este gobierno socialista. Gracias, Usoa, por todos esos detalles. Cambiamos ahora de asunto. El presidente Zapatero ha hablado de los controladores aéreos que decidirán este mismo martes si convocan una huelga. El presidente del gobierno ha dicho que un paro estaría injustificado pero que dentro de lo malo es mejor que otro tipo de huelgas encubiertas. Si hay una decisión dentro de lo que es la legalidad siempre es más abordable, aunque sea de huelga, que no la queremos, que nos parece injustificada, siempre es más abordable que no. Situaciones, digamos, extrañas. De, en fin, falta de personas que van a trabajar por una de las otras circunstancias que no voy a juzgar. Y a menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales el presidente del gobierno ha dicho que intentarán cambiar las cosas en Madrid y que lo harán con los mejores candidatos. En esa quiniela de nombres ha hablado del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabeski. La inauguración de un centro de alto rendimiento para atletas en León ha sido el escenario donde el presidente ha hablado por primera vez de las candidaturas en Madrid. Le acompañaba el secretario de Estado para el Deporte, uno de los nombres que más suenan como candidato al Ayuntamiento madrileño.